¡Ay, me encanta! Una espierta de mujer, si yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Me necesita mucho bien Desde tu plato y tu boca me digan que quiero Siente mi corazón, el fuego de tu amor No lo dejes así muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta abrigo Si supiera de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchiza como una flor Si supiera de verdad cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia me ahonda en el corazón Siente mi corazón Siente mi corazón Dependa ya mujer, así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me soporto bien y suelo Que entre tu brazo y tu boca me digan te quiero Siente mi corazón, el fuego de tu amor No lo dejes casi muerto de frío Tu mirada es dolor, mi abrigo Tienes la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supiera de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita como una flor Si supiera de verdad cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón No lo dejes casi muerto de frío No lo dejes casi muerto de frío